Eso es un gran problema. ¿Están en riesgo las democracias? La democracia ya no existe. Hay democracia siempre y cuando la lógica de la mayoría hegemonice, siempre y también que respete a las minorías. Pero ya hoy no se trata de respeto. Hoy se trata de que si las mayorías no hablan con la E, las mayorías que son homofóbicas, transfóbicas, machistas, patriarcales, teca y nadie. No, eso no es democracia, se acabó la democracia. Hoy es el reino de las minorías autoritarias que han sabido disfrazarse de derechos humanos, inclusión y diversidad. Pero no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes, que son esta lacra que está metida en el poder del Estado, haciendo mucha plata mientras este pueblo pasa hambre financiando estupideces de género.